Tiene de llorar, de ir a planer algunas veces Lo que pasa es que estoy harto de sus harta barata de estupideces De sus intentos útiles, esteriles, infáciles, imbéciles e inútiles De proclamar cemeses, yo, de proclamar cemeses Ya, 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 ya Entonces te crees y coges, pues bienvenido al patíbulo Lo tuyo no es rentabilidad, se llama prostíbulo Se llama exocancia, yo a la humanidad Por todo el infirle doy mi más sentido frívulo Soy número uno del mundo y yo domino el escenario No te metas con mi barrio, somos gritos, vagabundos Soy el dueño de su mundo y escribo de rolas diarias Y si me tiras, dila, quedas para el mundo, por favor No te cargas algo más arcaico Mejor consume drac, aparatas, al son del psycho Hazte raver, hater o un homosexual, prosaico Mentira de inservible, nosotros creemos el rato 25 triple cero, centro es el código No digo ser el mejor, no más que lo demás es cómico Sigo y cargo conmigo un asco de rango astronómico Estoy rollo como yo en el vocablo, prosigo cómico Aquí prodigando yo, yo, yo Sí, sí, sí Más que las peleas de Marques, créanme, son un fraude Hablándome de escuela, ignorando el Mina y Marauder Sin haber pasado killer y sin control sobre estos videos Me presume en el veneno, por aromán, me hagan laudes Sabemos que me he dado el tiempo de escuchar sus rolas Prefiero ver celeste, es una pata de las bolas Nos trae en el nivel necesario y su vocabula es fregario En el desfúnense del mundo, de los tics y las carolas Detenso el proliferar de idiotas que el rap presenta Del público ignorante, de la mentalidad en esta mes También ilógico, un práctico, idónico es que represento Pero este no me representa Represento este país, pero este no me representa Represento el mundo entero y este no me representa Represento raza humana, pero este no me representa Represento el existir, pero este no me representa El existir, pero este no me representa Y ahí llegó